heo amigos hace rato que nos sacaba un video, saque a pasear a lobito básicamente lo saque porque le vamos a poner los medidores finalmente este desaparece el dia de hoy el SRT muy bonito, pero va a haber un cambio, va haber unos cambios ese maldito parpadeo, air pack, hoy desaparece, se los prometo la pieza maldita, ahi esta, mi cochinada que se echo nomas por querer arreglar el claxon, pero ya vamos a traer claxon, van a ver este, pues si lo saque a pasear ahora, se siente sabroso esta sabroso, carrito, en invierno pues no hay movimiento, esta muy tranquilo todo ah, despues de mucho tiempo tambien la pantalla pues la recuperé ahi estoy, a gusto, con mi musiquita ay pero que lento, son unos paros a veces de plano, ay adios sabroso, sabroso se maneja ya le arreglé la fuga que trae el escape aquí esta lo que le vamos a poner tambien un bot de 3 para nissan que debe de ser, vamonos uy que fue esta aqui ay, 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 mi chico calles culeras bueno aqui andamos ya a los pocos que lo han agarrado a este carrito les encanta como se metan los cambios el pomito ojalá pero perron traigo unas juguitas ahi, pero no me he interesado porque voy a hacer unos arreglos ah, miren eh, para que vean que sigo siendo mopar de corazón chequense a donde me voy a meter a la trailer ahi voy para adentro ñasca 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 ay que topezote buraciao ay que topezote andamos a la casa de la enemigo un Isaac en una casa mopar ay bronca aqui son camaradas ahi voy anda chivo vengo con Leo, nada más que voy a dar la vuelta, esta mucho parro saluda perro, ya voy para afuera oye salté, ¿podemos traerlo por favor? si, como no, deja de ir la vuelta me corren de la casa del Mopar bueno, es que los dueños así son, tan grosotes pero bueno, no importa, ya entré de todas maneras muaca, 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 miren los cielos muajaja nos andamos paseando sabroso y les decía, voy a poner a ver si se alcanza a ver el nuevo marcador de presión tirómetro y varios detallitos más ya para que quede bien bueno, detengo vamos a ver vamos a ver